Lo importante es que creo que es digna de debatir y discutir en el país es qué significa la democracia. Porque como venimos saliendo de 12 años de gobiernos autoritarios y dictatoriales, entonces la gente quisiera que Xiomara fuera autoritaria y dictatorial. Y Xiomara se ha cuidado mucho, la presidenta se ha cuidado mucho de eso. Libre tiene mayoría en el Congreso. No, lo tiene el bipartidismo. Entonces, ¿qué ganamos nosotros en el Congreso? La presidencia del Congreso, que se la dimos al que delegó Salvador Narraga. Eso es lo que ganamos. Le voy a hacer otra pregunta, yo mismo la voy a contestar. ¿Libre tiene mayoría en la Corte Suprema de Justicia? No, la tiene el bipartidismo. ¿Qué se ganó de parte de Libre? La titular que fue nominada por Libre y por Xiomara. Pero la mayoría donde se toman las votaciones, ¿quién la tiene? El bipartidismo. Ellos son los que tienen la conducción especial de las votaciones de los diferentes organismos del Estado. Inclusive los poderes económicos, los poderes fácticos, los poderes estructurales del país, corresponden al bipartidismo y mucho al golpismo, como lo expresé. Gracias. 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 Gracias.